Jordanis Ramírez, directo desde Campos Otoñales de Tigres del Liceo, como tú has visto esta primera semana de entrenamiento, ya que estás trabajando fuertes desde el primer día. Bueno, mira, se ha visto bien emocionante el campeonato, sabes, Romani que tenemos ahora, en el principio de temporada, que es la manta. También tenemos aquí varios jugadores veteranos que se ingresaron temprano también al equipo. Y esto se ve realmente bien, bien interesante para ver cómo será este Otoño Invernal 2008. ¿Cómo tú evalúas el progreso este verano en los Estados Unidos? Te cambiaron de organización y ahora estás otro año más con más experiencia aquí en la Liga de Invierno. Bueno, mira, este año fue una temporada completa para mí en la AAA con los Astros de Houston. Y realmente, sí, tuve aprendido muchas experiencias, tuve aprendido porque tuve con muchos jugadores veteranos en el principio, pero un año entero con ellos. Y como te digo, yo siempre digo que mientras más tiempo duro, algo tienes que aprender. Realmente siempre tuve tratando de aprender cosas acerca de bateos, con muchísimos jugadores que tuvieron conmigo. Jugador de otro equipo, siempre también uno le preguntaba, ¿qué tú crees en estas situaciones? Porque en el playboy siempre uno trata de aprender y tú nunca sabes de quién te aprendes. Buena experiencia entonces para este invierno después de haber aprendido en Houston. Bueno, sí, sí, mira, realmente yo tengo buena expectativa para mí este año. Me puse una meta de todo día, tratar de dar al 100% siempre y cuando me den la oportunidad, como se me dio el año pasado, que fueron casi como a finales o que sea, momentos que no dijeron, pero realmente me sentí bien contento con el trato que me dio el año pasado. Y este año vengo a dar al 100% para tratar y enseñar al pueblo que he mejorado y dar mejor de mí. ¿Alguna especial que vengas a demostrar aquí en este año con los Tigres, en esta temporada que comienza ahora en octubre? Bueno, lo primero es tratar de recuperar la corona, porque ya sabes, campeón, campeón, Licei, campeón en todo el tiempo. Realmente, aparte que soy Licei de corazón, lo que venimos a demostrar es que nosotros somos dueños de la corona. Finalmente, Jordanis, ¿qué puede esperar la fanaticada de Licei para este invierno? Bueno, ahora mismo aseguramos unos play-offs, luego que se integran los cosas, veamos cómo sigue el ambiente y veremos cómo son los muchachos tratando de ayudar al equipo y creemos que nos veremos ya en la final. Este es Jordanis Ramírez desde los campos otoñales de los Tigres de Licei. Unidos, el picheo de Valdés para Jordanis. Aquí viene línea de hit por toda la raya del bosque izquierdo. Vienen dos para la goma, también le dan a Luz Verde al corredor de primera, viene para la goma. El juego se ha empatado, otra vez Jordani produce dos strikes. Bueno, fue un candelazo. Este de Jordani Ramírez y con este doble, otra vez el partido a nivel de bolero.